En esta ocasión les traigo a la venta esta consola Xbox 360, la cual contiene una placa Falcon. Como podrán ver en este video, no presenta problema de luces rojas. Como podrán ver enciende correctamente el círculo, y acá arriba tenemos la imagen. Como podrán ver no tiene disco duro, pero cuenta con la gran ventaja de que puede leer backups de discos. Es una muy buena opción, incluyo cable de video por componentes, un control negro inalámbrico, fuente de poder y la consola.